¿Cómo un digno oponente de Saga nombraban a, tiene lógica, Henry Cavill? Sí, Superman le hace la competencia a Saga en las redes, tras la publicación de una fotografía que se convirtió en escándalo. Fue fotografiado en las calles de Nueva York con un pantalón beige y de inmediato se hizo tendencia. Los memes y el humor no se hicieron esperar. En Twitter comentan, es un pájaro, no-oh, es un avión, no-oh, es Superman y su. ¿De acero él sí que es el hombre? ¿De acero es un pájaro? No-oh, es un avión, no-oh, en Superman y su hermandad con Saga si estás allá arriba. De E E N y Sálvame, Superman, Almohadilla Enrique Avila Almohadilla Buenviernespic.twitter.com barra 8 bupoverbo, Monserrat Tellez, arroba moon-bajo tse 29, julio 27, 2018. Ahora los usuarios han armado una competencia para ver quién es más impresionante. Anda en las redes, le aplauden foto en bikini Araceli Arámbula se compara bebecita con Kim Kardashian y esto es. Lo que sucede los amigos serían preparados para resucitar a Demi en la fiesta precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!